Los vecinos de la colonia ruso Vogel en Ciudad Obregón serán los siguientes beneficiados con el programa Mi Barrio, con una inversión de más de 50 millones de pesos, anunció el gobernador Guillermo Padrés en el marco del sexto programa Tu Gobernador en Tu Radio. El mandatario estatal informó que al término del programa en la colonia Valle Verde, el gobierno del estado continuará con la transformación de barrios en este sector, que consta de mejorar las viviendas, tener piso firme y techo digno o la entrega de pies de casas en colonias del estado que se quedaron rezagadas. Durante hora y media, el gobernador Padrés sostuvo un diálogo abierto y directo con los cajemenses en la cabina de Radio S.A., con los conductores del programa Hechos, Noticias y Comentarios, que es conducido por José María Cerecer y Daniel Gutiérrez Ledesma, en el cual tuvo la oportunidad de responder las solicitudes de la ciudadanía.